¿Dónde estabas cuando más te necesitaba? ¿Dardos a la ex de Avicii, dónde estabas cuando más te necesitabas? Emili Goldberg, novia de Avicii entre 2011 y 2013, ha sido duramente criticada por los incondicionales del tristemente fallecido DJ y productor musical sueco por lo que consideran una flagrante muestra de oportunismo por parte de la joven. ¿Dónde estabas cuando él más te necesitaba? Le preguntan a Emili, aludiendo a los graves problemas de salud de Tim Bergling, que le llevaron a poner fin a su brillante carrera en 2016 con solo 26 años. ¿Por qué publicas fotos de tu álbum privado ahora? Esto no va contigo, sino solamente con él, le alegro. Se apretizan también en Twitter, aludiendo a las imágenes divulgadas por la ex de Avicii, que posiblemente pretendía homenajear a este sin más. Sea como fuere, Emili Goldberg presume en su poste haber sido la destinataria de una de las líricas más famosas del DJ. Vamos baby, no te rindas con nosotros, elígeme y te mostraré amor. Esta es la letra de una canción que Tim escribió para mí. Ojalá hubiera podido estar a la altura de ella. Y prosigue señalando que. Durante los dos años que estuvimos juntos, él fue el confidente más cercano y mi mejor amigo. Ahora no puedo mirar a vear sin saber que nunca volveré a ver su cara. Todavía estoy recogiendo mis pensamientos y gracias a todos por las amables palabras y textos. Despiértame cuando todo haya terminado, porque no quiero que sea real. Además, Goldberg ha publicada la captura de pantalla de un intercambio de mensajes de amor entre ambos, también este post ha sido cuestionado por aprovechado.